Díganme que se me acabó la leche, bueno, tiene que, yo creo que para un baby el día de hoy Díganme que ya está a punto de acabarse y necesito leche No hay en Sam's, no hay leche en el Sam's Ay, güey, ¿cómo? ¿Cómo vas a subir tantos kilos? Porque dice que pesas 81, pero es que sí, mira, mira que la panza O sea, él la última vez cuando ya bajó todo y bla, bla, bla Pesaba 73 kilos, casi tienes 10 kilos arriba otra vez Mis chicas, hola, buenos días, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana Les cuento que, no sé qué hora son, son las 8.52 Se suponía que yo me iba a despertar mucho más temprano, pero no puedo Necesito agarrar otra vez la rutina, hoy es el primer día, entonces Les denme suerte, plebes, hoy es un día muy importante Estoy nerviosa, porque ¿qué creen? El día de hoy vamos a comenzar dieta keto otra vez, Oscar y yo Nos estuvimos platicando y dijimos, faltan unos días ya para Navidad Ok, vamos a ver qué podemos lograr Además que lo tomamos como un tipo de desintoxicación Porque tenemos como unas 3 semanas o un mes más o menos Que hemos comido lo que se nos ha dado la gana Y pues no, plebes, no, no, no Ya anoche le dije a Oscar, no manches, o sea, ya necesito volver a mi rutina Donde comíamos saludable y todo Porque siento mi panza una cosa inflamada Si ustedes me siguen desde hace mucho, saben que yo sufro de colitis, saben que la inflamación es una cosa horrible Pero mientras yo estoy cuidando mi alimentación, que eso es clave para las personas que nos inflamamos Casi no tengo inflamación, o sea, tengo la inflamación normal Y hasta cierto punto que tenemos cualquier persona, o sea, comiendo durante el día, ¿verdad? Y, pero no, o sea, estas últimas semanas ha sido una inflamación bien fea Que, no, ya, yo, ay, me siento horrible Ahorita me pesé, plebes, y pesé, ay, ¿cuánto pesé? 87, 87, 900 Creo que no me fue tan mal, subí un kilo, yo creo, de lo último que pesé, subí como un kilo Y este, y pues no sé, o sea, a ver, déjenme le muevo aquí porque siento que, ahí está Que sentí que estaba movida la cámara No, les digo, este, no, no siento que me fue tan mal como yo pensé que me iba a ir Dije, no, me voy a volver a pesar unos 90 Pero es porque yo me siento gordísima O sea, yo me siento bien, 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 bien como hinchada Entonces dije, no, sí, seguramente sí engordo un montón Pero no, pues un kilo, digo, está bien Entonces, hoy iniciamos que Oscar la va a hacer conmigo Porque Oscar dice que también siente su panza bien inflamada Oh my God, estoy nerviosa, ple, estoy nerviosa Ahorita tengo que ir a Sam's porque ayer hice la orden Yo pensé que ayer me la iban a poner ya ready, pero no Es hasta hoy en la mañana Y necesito, pues compré chorizo, compré queso, todo lo necesario para la keto Que me hacía falta Entonces la tengo que ir a recoger ahorita Ayer me trajeron otra parte de mandado que también encargué Pero en otra tienda, que ya, ese ya lo guardé Y nada, estoy nerviosa Y mira, traigo una playera, ple, es que dice Sunday Funday O sea, no es Sunday Funday, pero es lunes, como podemos, Monday Funday No sé, no me la he puesto Y según yo estoy esperando el domingo para ponérmela Pero el domingo ando toda chula porque nos salimos, estamos aquí en la casa Y digo, ¿cómo me la voy a poner? Y hoy es el día, me vale que sea lunes Ustedes imagínense que es domingo y yo ando de Sunday Funday Ok, ok plebes, mira, ya me salí a bañar Estoy muy guapa Ya me voy porque Sam's le hice la orden para que me la entregaran de 7 u 8 de la mañana Guess what? Ya van a ser las 9 Plebes, ya ando haciendo desayuno a la día Se los voy a enseñar porque yo sé que a varias mamás les gusta mirar esto Miren, le voy a hacer desayuno, algo así rapidito Avena Le puse como unas 3 cucharadas más o menos de avena Canela Y estoy calentando agua Les compré así una cosa de esta, se hace una maravilla Calienta el agua rapidito Yo no sé qué había hecho toda mi vida sin eso ¿Compraba esas teteras? Ay no, 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 no Esto es lo mejor del mundo Bueno, le voy a echar agüita caliente aquí La dejo reposar como por un minuto Nada más a que se ponga aguadita Y de ahí le voy a poner yogur Yo utilizo este, lo consiguen creo en Sam's Sí, es de Sam's Es yogur griego plain Yo le echo unas 3 cucharaditas Le pongo poquita fruta, la fruta que tengo en ese momento No es plátano, entonces le voy a poner plátano Y listo A Dalía le fascina please Le fascina este deseo Oigan, muchos me preguntan que si ¿Cuál es el shampoo que utilizo para matizar mi cabello? Les voy a dejar el link Se llama Fanola Ajá, así se llama Fanola Yo lo compré en Amazon Es un botezote blanco, bien grandote Pues tengo desde que Ay no sé, como en mayo Sí, desde mayo lo compré Junio, julio, agosto, septiembre, octubre Noviembre Seis meses con él Y tiene un montón Muchísimo, muchísimo, muchísimo Y mira, me deja bien bonito el cabello Es lo primero Cuando me meto a bañar Me agarro un Pero mucha cantidad Porque necesito que todo mi cabello se impregne de ese shampoo Entonces lo pongo Lo tallo muy bien Solamente que aquí me faltó un poco La primera vez que me lo matice Me faltó Mira, aquí tengo un poquito amarillo Y este Sí, ya está Déjenme se la pongo No le pongo mucha, eh Nada más como donde tape la avena Y la avena, la avena Porque luego sale como bien caldudita Y no me gusta que le salga calduda Me gusta que le salga como espesita Ah, me pongo mucho así shampoo Y me tardo como unos 5 minutos con el shampoo ahí Y trato de tallarme bien, bien O sea, de que todo el shampoo quede en lo amarillito Así bien, 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 bien Y ya me lo lavo Ya luego me pongo mi shampoo normal Me pongo un acondicionador Que es tratamiento para el cabello Me lo lavo Y listo, please Y luego ya cuando salgo Me pongo una mascarilla Que es Que se deja ahí Ahorita la traigo Esa es la marca de Salern, creo Ahora se la enseño Y ya Así es como Así es como Matizo yo mi cabello Y mira, llego a este A este punto También me preguntan mucho ¿Qué tono de cabello traigo, please? Nunca voy a poder contestar esa pregunta Porque no sé No sé, no sé, no sé Incluso yo creo que Mi estilista tampoco sabe No sé Porque pues me hace una mezcla ahí Muy preciosa Y muy hermosa Y así es como me queda, please Ahí les pasé ya El dato de los productos Que yo utilizo Lía, buenos días ¿Cómo naciste tú? ¿Ya vas a ir a comer? ¡Ea! ¡Ey! 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 A ver, ese hay una, please Ahí está en mi teléfono Eso es lo que pese el día de hoy 87, 900 O sea que no está tan mal Y ahora se va a pesar el Oscar El Oscar pesaba 161 libras Ya lo cambié a kilos Porque, ajá Andra pues, pésate Se va a pesar porque dice que ya está gordito Bien, ahí está Todo lo marca aquí en la de esta Ahí está Dice que si este es Oscar Caray A ver Bájate No A ver, otra vez Arriba Ok, dice que ¡Ay, güey! ¿Cómo? ¿Cómo vas a subir tantos kilos? Porque dice que pesas 81 Pero es que sí, mira Quédate la panza O sea, él la última vez Cuando ya bajó todo y bla, bla, bla Pesaba 73 kilos Casi tienes 10 kilos arriba otra vez ¿Será? Pero a lo mejor es como Como distribuido y todo Pues ya tenemos Bueno, pero también empezaste a hacer ejercicio Ajá Puede ser Ajá Ay, nomás estoy viendo la pata Ajá Pues no sé Casi como 8 kilos 73 Ajá 8 kilos Tienes 8 kilos arriba O sea, lo menos que bajaste Pero hay cuanta como la Es como ¿Cómo se dice la Como la masa? Ya me voy Ay, no sé Se me hace mucho plebes Se me hace Ahorita voy a checar bien Porque esa aplicación te dice todo Entonces voy a comparar Cuando dejó de hacer Cuando Bueno Cuando se dejó de pesar La última vez Contra ahorita Cómo está su masa muscular Porque también empezó a hacer ejercicio Empezó a levantar pesas Y todo eso Entonces era lógico Que él iba a subir de peso Porque empezó a comer más Y porque empezó a hacer pesas Pero no creo que todo eso Sea nomás de grasa Grasa, grasa No creo Pero ahorita tengo que ir Ya tengo que ir a recoger La borda en plebes Ya me voy Ahorita Ahorita Checo eso Pues se me hace un montón Pero les vuelvo a decir No creo que sea nada más grasa Yo pienso que fue por el ejercicio Que ha estado así Ya estoy aquí Estoy esperando nada más Mi orden Yo no sé ustedes Pero mira Así de fácil es Nada más les aviso Que ya estoy aquí Y estoy esperando A que traigan Mira A gusto, ¿verdad? Les Ahora estoy en Target Vengo por un vestido Fíjense que No sé cómo Nos vamos a tomar Quiero que nos tomemos Una foto para Navidad Que nos quede Recuerdo Pues como Va a ser nuestra segunda foto De Navidad Pero la lía Ya sabe La pasada estaba Chiquitititititita Y la canija No quería voltear Estaba de bebecita Tenía días de nacida No tenía un mes de nacida ya Y estábamos viendo Como que ponernos Para la foto Y me gusta Como los colores verdes Entonces En Target Miré un vestidito verde Y dije Se lo voy a agarrar Por si o por si no Lo bueno que lo puedo regresar Si no lo llevo a usar Pero está bien bonito No como lo que yo quería Pero algo parecido Estoy aquí Y vine por él Estoy aquí Estoy esperándolo Estoy en el Donde me lo traen Les digo que yo casi no voy a las tiendas ahorita Pero Lo que sí es que Se están tardando un chorro Muchísimo No sé por qué Plebes Esa canción La under my umbrella De la Rihanna Oh cielos Era cuando yo Andaba de venida Con un plebito Y como que Esa canción Yo no sé ustedes Pero A ver Compita Vas a dar vuelta Te vas a quedar aquí O qué Hay gente que no sabe Utilizar las direccionales Plebes Miren como me estresa eso Esa gente Hoy no Decía que se quedaran en su casa mejor Bueno Les decía Les digo que Yo no sé si a ustedes les pasa eso Pero que cuando escuchan una canción De repente recuerdan Y sienten como que están en este momento ¿Se saben? Plebes No manchen O sea Vine aquí a Me cierro acá Vine a A civiles De emergencia Casi casi Porque resulta que la leche de la Lía A la que yo le doy Mira como traigo el pelo Parezco loca La leche que yo le doy Es la Pratt Vance Miren Les voy a enseñar Esta La de Similac Y siempre la compro en Sam's Y siempre tenemos un montón Porque yo cada vez que ya se me está acabando Compro tres o cuatro leches Entonces me dura muchísimo Nunca andaba trayendo por leche Pero ahora como la Lía ya empezó Bueno ya cumplió su primer año Ya seguramente la pediatra me va a cambiar la leche A leche de vaca Y ya no quise comprar más Entonces compré nada más Una Díganme que se me acabó la leche Bueno Tiene que Yo creo que para un BB El día de hoy Díganme que ya está a punto de acabarse Y necesito leche No hay en Sam's No hay leche en el Sam's No hay O sea Te lo tienen que hacer Te lo tienen que enviar Y tarda como cinco o seis días La leche que tengo ahí No le va a alcanzar Para cinco o seis días Entonces tuve que venir aquí a CVS Y plebes No manchen El bote de leche este Treinta y tantos dólares Que es lo mismo que me cuesta El doble Un bote que trae dos libras Y este nada más trae un libro No, 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 no Estoy impactada Impactada de lo carísimo Que está la leche aquí en CVS No Estoy Bueno, pero ya me voy Ya me voy Oigan, me daba hasta vergüenza Bajarme con el cabello Así es que ya se me secó Y las personas que van a decir Ajá, lo tienes bien seco No, no está seco plebes Las personas que tienen el cabello chino Me entenderán Cómo se mira así el cabello Pero no está seco Me corté un montón de cabello Bueno, según yo un montón No, pero Sí me corté bastante Y pues como está decolorado Mira Nada de chinos Nada, nada Ya me voy plebes Ya me voy Ya tengo Oigan, ya llegué a la casa Eso es un poquitito De lo que compré Que nos va a servir Para nuestra dieta keto Miren, me estuve comprando Estos arrocitos Que son de poliflor Estas uvas son para la niña Nosotros no podemos consumir uvas Pero a ella sí Y le gustan mucho Entonces le traje una bolsita Agarré Así Que es como mozzarella Agarré también parmesano Porque se me echó a perder el otro Compré uno grande Y se me echó a perder Pero compré otro Agarré filadelfia Agarré queso fresco Cremita Bell pepper Agarré este Que es el pescadito Estilapia Me gusta mucho Y hace mucho que no comemos Y también agarré chorizo De puerco Bien importante Agarré estos Más que nada para Oscar Porque yo pues casi No los No consumo camarón Pero igual los voy a probar Están Tienen queso Y están Envueltos en tocino Son 14 piececitas Agarré los Green beans Unas espinacas Agarré más Bell pepper Aquí pero es de otro color Agarré jamoncito De esta heavy whipped cream Que también me gusta muchísimo Y half and half Para el cafecito Yo casi no tomo café Pero Oscar sí Así que la agarré Estos los compré ahorita En En CVS De estos Los encuentran Muchos más baratos Y más grandes En Walmart Pero como yo no he ido a Walmart Y pues ya estaba ahí Los agarré Pero si quieren de estos Y quieren gastar menos Vayan a Walmart Ahí están Mucho mucho más barato Y también les voy a enseñar Que ayer Me trajeron Mira Ay gancito Ayer el hombre compró Un gancito Y dije me lo voy a comer Y dijo no Yo me voy a comer Y mira no se lo comió Pero eso es Lo que Lo que compré El día de ayer Que me trajeron Fresas Las fresas sí las podemos consumir Moderadamente Pero sí podemos consumirlas Son las que menos carbohidratos tienen Tengo aquí Este chuleta de puerco Tengo unas berenjenas Porque con ellas hago frijol Frijol keto pues Frijol keto Tengo este Pepino Algunas verduras En esta parte de acá Tengo papas Que también esas Pues las papas No las podemos consumir Pero son para la niña Tengo zucchinis Tengo de estos Y a ver ¿Qué hago? 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 No sé? Ah y pedí según yo Para hacer este Salsa verde Y el muchacho me trajo Dos tomatillos Yo pedí dos libras Y el muchacho me trajo Dos tomatillos Nada más Así las cosas Chicas Oh my god Tengo el teléfono aquí Ya voy a hacer mi comida Mira en el día de hoy Voy a hacer un pescado Con eso vamos a inaugurar El primer día de keto Es un pescado empapelado Ya los estoy Pues ya está descongelado Completamente Te los voy a sacar Y le voy a poner Toda esta verdura Que ustedes ven aquí Le voy a poner Estos condimentos Un poquito de sal Este Mantequilla Y vámonos al horno No sé Si lo voy a acompañar Con arroz de coliflor O con una ensalada O a ver qué Sinceramente yo así me lleno Pero ahorita les voy a decir Ahí les paso el dato Esta es una comida Bastante keto Así es como queda Así es como se mira Ya todas las verduritas Encima Con ese pedacito De Mira le quedó aquí Un pedacito de papel Apenas se lo mire Un poquito de mantequilla Esa va a ser nuestra grasa Y bueno Así es como se mira Bueno ya lo ponemos ahí En el comal Yo lo tengo en el número 4 Miren es un fuego medio Y lo voy a poner 5 minutos Por cada lado Aquí es donde voy a poner 5 minutos Y así Es todo lo que tienen que hacer Para el pescado Son dos piezas Son dos filetes Si ponen un poco más Pónganle No sé Quizás 6 minutos Por cada lado Para que se haga bien Tengan cuidado Porque esto Se calienta bastante Miren así queda El pescado Obviamente el mío Trae demasiadas verduras Para llenarme Yo nada más me hice Un filete Ya le pongo salsa Y le pongo salsa Y limón Y está muy de leche Que liga Ella también está comiendo Está comiendo ya lo último Que le quedó de su pasta Y con unas uvas Las uvas Se las pico así Miren Se las pongo así Están hasta la mitad Nada más No se las doy enteras Y así se las come Bien bien facilito Y a ella le gustan mucho Este mi amor No le pongo todo el plato Porque las tira No sé por qué Se desconcentra Y empieza a tirar Entonces le voy poniendo Poco a poco Y este pues se lo doy Porque si no se me mancha Toda ¿Qué mi amor? Vamos con el asado de carne Pues ahí está la carne ¿Es carne molida? Carne asada No lo sé Porque esa tiene Mira, mira, mira Ay no Pues sí Entonces tengo que estar alimentando Si quieres también te lo doy a ti ¿En qué? La comida Oye, yo que tengo Yo no tengo la culpa Que se te haya caído el tenedor Pero te estás riendo Mira ¿A eso qué tiene que ver? No quieres que reír No, no ¿Para eso qué tiene que ver De que me tienes que dar la comida? Porque estoy alimentándome yo Y la Lía No, ya También si quieres Te alimento a ti Porque pues hago todo Ay no mal No, les quiero enseñar Qué va a comer la Lía Va a comer calabaza Ay suave Es que no lo sé Lo voy a decir de aquí Pero Va a comer calabaza Con queso derretido Y salmón Y un poquito de ¡Aaah! De pepino Ay no Qué gordos me caen ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Ay Lía Vamos a comer aquí en la sala A ver es porque estamos viendo la tele No es bueno que los niños Coman viendo la tele Pero Solo por hoy Solo por hoy Ya te vas a ir a bañar ¿Quién se va a bañar? ¿Quién se va a bañar? Ya tú tienes que bañar ¿Eh? Oye ¿Y tu pulsera? Ay está tu pulsera ¿Y tu cabeza? Ahí ¿Y los mojos? Ay 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 ¿Cómo hacen los mojos? Así hacen los mojos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!